Muy buenas tardes señoras y señores, estamos en directo Estamos en directo desde la calle Corredera Donde acaba de llegar ya el cajón de este primer toro Que a partir de las 7 de la tarde va a salir desde este lugar El toro que un año más organiza la peña taurina de Arco, toro de la Aleluya Y este año con una novedad que se va a ver dos toros Uno va a salir de aquí desde este lugar donde estamos en este momento Que por cierto hay ya mucho público Y otro pues va a salir desde la calle Gomeles Una tarde bastante calurosa Con unos 25 grados de temperatura Aunque de vez en cuando corre un poquito de viento Muchas gracias un año más A la familia valiente que nos ha dejado Él está aquí en esta bonita terraza En esta buena terraza donde podemos visibilizar Y llevarle en directo la retransmisión de la salida De este toro de la Aleluya El primer toro que vamos a tener por las calles de Arcos Es el número 70 Se llama Noctámbulo El pelo es colorado Pesa unos 570 kilos Y es de la ganadería Los Millares Si está siguiendo esta retransmisión puede escribir donde esté Nos envía un saludo Y puede poner su nombre Ya el cajón está abajo en el suelo Todavía falta unos 20 minutos Movemos un poquitín la cámara Balcones, terraza Totalmente lleno de público Para disfrutar de los toros de la Aleluya de Arco Este año serán 4 toros 2 toros el sábado Y 2 toros el domingo Mañana Mañana ¿A mí está mi madre? Sí ¿Qué animaron de ti? ¿Tiene que dar las fotos con lo que quieras? Sí, él está haciendo fotos Está haciendo un buen reportaje La peña del toro de la Aleluya Es una peña taurina nueva Que no lleva muchos años El año pasado pues Echaron un toro Y este año pues Serán dos toros Siempre con la colaboración De muchas empresas Y por supuesto del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera Y también tenemos que valorar El trabajo que hace la empresa Cente Ruedo del Sur Para que estos festejos taurinos Pues se lleven a cabo Aquí en Arcos de la Frontera Han tenido que montar pues Las vallas Preparar el recinto Pues rápidamente Para que esta tarde Estuviera todo preparado Estuviera todo preparado Si Por favor Chup Y La P Zargar Que Puede Puede es sencillo se ve muy bien, es una calidad es una gran imagen es que todo es un azul es demasiado azul ya va a ser un 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 azul bueno, el primer cajón del primer toro ya está en el suelo y podéis comprobar cuántas y cuántas personas está alrededor de este cajón hay un equipo de protección del toro, de la organización que se pueden ver que llevan su camiseta vemos también ahí al fondo el alcalde de Arco Isidoro Gambín junto al jefe de la policía Luciano también vemos al delegado de fiesta Eduardo Duarte pues ya van a sacar camión que es una de las calles que se puede ver que se puede ver así es que se puede ver una de las calles pero en la casa tenemos una de las calles con el marco de ella y luego también lo harán porque aquí van a tener un huevo por eso aquí vamos a ver que no vamos a ver Vamos a recordar que el toro va a salir a las 7 en punto de la tarde. Y que el tiempo que va a estar por la normativa en el recorrido será de una hora. Y luego, pues, todo muy ligerito, a partir de las 8 y media saldrá el segundo toro desde la calle Gomeles. Muchas gracias a tantas y tantas personas como están conectándose en directo. Por supuesto, a todos los que nos están enviando saludos, es muy difícil poder saludarlo a todos, porque además el sol que está haciendo, pues, no veo ni la pantalla, no se ve la pantalla del móvil. ¿Será que cuando se pongan más oscurritos, pues, se verán mejor? En este momento estamos ya pasando las 300 personas que están en directo en esta retransmisión. Muchas gracias. La tradición del toro de la Lurullanarco, que tiene muchos años, que cada año, pues, parece ser que va a más. El año pasado tres toros, este año vamos a tener cuatro toros. También hay una reivindicación que están solicitando un toro para el Barrio Bajo de Arcos. No se sabe si en algún momento, en alguna fiesta, pues, también cesará, porque también hace muchos años, desde el Barrio Bajo de Arcos, desde el Barrio de María Ociliadora, también, pues, se soltaba este toro. Claro, también hay personas que no les gusta esta fiesta, pero ¿qué vamos a hacer? A todo el mundo no les puede gustar todo, ¿eh? ¿Valeza? 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 Todas las personas que están en el recorrido del toro, que van a correr el toro, tienen que tener mucha precaución. ¡Valeza! Estamos ya a quince minutos, que sean las siete de la tarde, y que este noctámbulo corra por las calles de Arcos. ¡Valeza! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, son muchas las personas que están escribiendo. No sé, veo personas de todos sitios, ¿eh? No me quiero despistar, ¿eh? Porque ya falta menos de 15 minutos. No me quiero despistar, ¿eh? No me quiero despistar. No me quiero despistar. No me quiero despistar. Estoy viendo ahora a alguien que nos está viendo desde los Países Bajos. Bueno, y hay tantas personas en el extranjero que viven arcos de la frontera a través de las retransmisiones. Por cierto, hay que decir que Facebook ha mejorado mucho la retransmisión en directo, que tiene una calidad muy buena y que se ve, pues, perfecto. Se está realizando una fotografía, los miembros de la peña, el toro de la deludia de Arcos, delante de este cajón. No me quiero despistar, ¿eh? Está un poco repleto de público, como les decía, fíjese, la terraza del Hotel Posada en la Cueva, como está de público. Y por aquí vemos la otra parte de Arcos. La imánica del Nuestros compañeros de Radio Arco estarán mañana llevándole también en directo la retransmisión del Toro de la Aleluya, como ya viene siendo tradicional. Me imagino que estarán también los distintos compañeros de las distintas televisiones, Canal Sierra de Cádiz, Arcotel Televisión y Ciete Sierra de Cádiz. Lo he dicho de memoria, ¿eh? Gracias. Gracias. Que nadie se mueva, ¿eh? Porque en un momentito, ocho minutos, por ahí, por ahí, ¿eh? Tenemos este primer toro en la calle, número 70, Noctámbulo, pelo colorado, 570 kilos, ganadería o finca Los Millares. Mira, esta, de el Torrio de la Salina, este es el segundo toro. O la tercera puerta para rompear, a la ruta de la Valle. No, en arriba, que es una vista sucio. ¿Y ustedes te moven? Ya lo he visto, ya lo he pasado. Porque esta, le hemos comido el dejo. Hemos pasado ya a las 400 personas que están viviendo en directo la retransmisión del toro, del Aleluya. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Es quizá la hora de los nervios, ¿eh? Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya están retirando el cartel que hay puesto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la puerta del cajón... Suena el primer cohete, creo que son el primero... ¡Suscríbete! 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 minutos. Esto es como las uvas del día 31 que nos ponemos nerviosos pero aquí es más nervios porque sale un toro. Pero todos los que preguntan, hoy salen dos toros y mañana otros dos toros. En total cuatro toros. El toro tiene ganas de salir, eh. Segundo cohete. Están abriendo ya, quitando, ya han puesto la llave un chavalito pequeñito. Ha sido el que ha puesto la llave. Ya la llave está puesta. Algún joven se está aguantando ahí. Un sitio que puede ser peligroso porque se puede relevar. Ya esto está. Ya vemos la calle que está más limpia. Hay alguien que nos está diciendo un saludo desde Holanda. Un saludo para ti, hombre. Estamos ahora ya... Llevamos ya un ratito en directo. Estamos llegando a 800 personas, según anuncia Facebook, que están conectadas en este momento. Parece ser que son los amigos, porque los seguidores no lo dicen. Bueno, ya están intentando, ahora sí, abrir el cajón. El toro. Vemos también a Rafael Yeza, una persona que lleva muchos años trabajando en el ayuntamiento y siempre pendiente a la fiesta. El equipo de protección del toro de la peña taurina, toro de la alaluya, son muchos los que hay subidos en lo alto de este cajón. Bueno, ya están los cohetes, se han tirado todo. Están abriendo ya la puerta, ya se ha abierto la puerta del cajón. Siete de la tarde, en punto. Comprobándolo todo, fíjense cómo están los jóvenes, por esa zona. Y van a abrir la puerta ya. La puerta está... El toro está en la calle, señores. ¡Uy, que me ha atacado! 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 Va, corredera arriba. Vuelve otra vez. ¡Ay, ay, 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 ay! Na, no, 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 tío. Vuelve otra vez. Se ha fatal, no, 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 no. ¡Lohn 제�ocupo toda! ¡Lho detrás! ¡Looge! ¡Sot? ¡Llhoge! ¡Lhoge, ¡Lhoge! ¡Lhoge! ¡Lhoge, guardado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Sigue estando en calle Corredera. No sabemos a la altura que estará. ¿Están? ¿Cómo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Gracias. 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 Pues parece que ya se mueve el público. Gracias. 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 Vemos movimiento de las personas que están ahí a la altura del restaurante La Chubiná, pero el toro no lo vemos. No debe estar muy lejos, ¿eh? Ahora sí, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Ya viene con capa, serán los directores de Lidia, lo están moviendo. Ahora ya lo vemos. Ahora sí, va a Calle Alta. Ha parado ahí en la zona de Calle Alta. Por frente al hotel La Posada de la Cueva. Está parado. Parado ahí en principio de Calle Alta, con la zona de prensa Camasito, librería Camasito. No. 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 El toro se mueve poco, parece que ahora va subiendo un poco para la calle alta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Va para la calle alta? Gracias por ver el video. 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 Vamos a cortar la conexión porque no sabemos si tardará mucho en venir y en cuanto esté por aquí, por la zona de calle Corredera donde estamos situados, pues de nuevo conectamos con todas las personas. Y así el video no es tan largo para que luego no haya problemas para que se quede en Facebook y lo podamos subir a YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias y en cuanto vuelva otra vez por aquí el toro, estamos con todo.